Hola amigos, hoy desde trucos de cocina de mis recetas vamos a preparar un clásico de nuestra amiga Carmen Castillo del día de todos los santos. Son los panellets, que pueden ser de piñones o de almendra. Para hacer panellets primero tenemos que hacer el mazapán. Ponemos la almendra molida, yo he cogido medio kilo. Carmen nos explica la receta con un kilo de almendra. Y la mitad también de azúcar glas. Esto es importante que lo integremos bien. Podemos usar una espátula o un tenedor. Luego cuando añadamos los huevos tendremos que ir poco a poco como si fuese una masa bastante espesa. Y luego la dejaremos reposar unas 6-8 horas en la nevera antes de hacer las bolas. Es muy sencillo, cuando tenemos la masa del mazapán, que tenemos que cuidarla y mimarla bastante a la hora de amasarla, la metemos en la nevera. Hacemos las bolas, bueno, la dejamos 6-8 horas, hacemos las bolas y la rebozamos en piñones y almendra. Y ya tendríamos con tan solo un golpe de horno nuestros panellets. Y cuando ya tenemos toda la almendra y el azúcar integrado, veis que ya no me salen las líneas de color, diferente entre la almendra y el blanco del azúcar glas, añadimos los huevos. Como estos son pequeños, añado dos, aunque la mitad sería uno y medio. Y cuando tengo los huevos añadidos, vuelvo a mezclar todo hasta que se me quede una masa densa como la del mazapán. Va a haber un momento en el que no voy a poder seguir con el tenedor. Ese será el momento en el que me moje las manos con un poco de agua tibia y empiece a amasar con las manos. Lo del agua es para que no se nos quede pegada la masa del mazapán en las manos. Y cuando lo tengamos todo integrado, a la nevera 6-8 horas. Y en un rato nos vemos. Bueno amigos, después de tener la masa 6 horas y media o así la habremos tenido, estoy haciendo las bolas de mazapán. Con las bolas de mazapán, cuando las tengamos hechas, le daremos una vuelta por la almendra y otra por los piñones. Como veis, con la masa que hemos hecho nos salen 3 o 4 hornadas de bolas. Todo dependerá del tamaño que hagamos los panellets. Vale, tenemos todas las bolas hechas. Ahora que nos queda, nos queda pasarlos por almendra, que los rebozamos bien. Tenemos un cuenco con almendra, otro con piñones. Y cuando los tenemos bien rebozados, podéis los piñones, para que se queden bien pegados, los aplastáis un poco. Se quedan no perfectos como de panadería, pero igual de ricos. Cuando tenéis los piñones todos en la bola de mazapán, podéis darle un par de vueltas con las manitas así y vuelven a coger la forma redonda. Esto es entretenido, pero bueno, para que lo veáis, yo ahora me quedaré haciendo el resto. Esto, tenéis la bola de piñones. Y cuando la tenemos, con el huevo batido, lo pintamos. Solo con la clara del huevo. Así se nos quedan brillantes como los de un auténtico pastelero. Y nada, amigos, me quedo aquí, terminando de poner piñones. Y cuando los tenga todos, al horno, hasta que estén dorados. No tiene más, se hacen muy rápido, si no se queman. Bueno, amigos, después de cinco minutos en el horno, tenemos nuestros panellets dorados y perfectos para disfrutar de un dulce clásico de todos los santos. Muchas gracias a nuestra amiga Carmen Castillo por hacernos fáciles las recetas de dulces. ¡Hasta pronto!